El Barcelona y la Real Sociedad tienen la ocasión de embolsarse este domingo el primer título nacional de la temporada en la final de la Supercopa Femenina, que se disputa en el Elmántico de Salamanca a partir de las 12 de la mañana, con el conjunto azulgrana como favorito. Las jugadoras de Luis Cortés vienen de ganar en semifinales al Atlético de Madrid por 2-3 y la Real Sociedad de imponerse al Levante por 1-0. El cuadro Donostiarra sigue por tanto instalado en un sueño después de alzarse con el primer título de su historia en la Copa de la Reina de la pasada temporada. Ahora aspira a reeditar éxito en un torneo que repite el formato de la competición masculina. La final de la primera Supercopa Femenina de España, que estrena carácter oficial, también es el primer enfrentamiento del curso entre los dos conjuntos más fuertes de la primera Iberdrola, ya que el encuentro liguero entre ambos no pudo disputarse por la huelga de las jugadoras ante la falta de convenio colectivo. Ya sobre el campo, el técnico Chuli Urdín, Gonzalo Arconada, podrá contar con todas sus jugadoras, incluida Ana Icari García, una de las mejores delanteras del fútbol español. Mientras, el Barcelona, en frente, se presenta como líder de la primera Iberdrola y con todas las lesionadas recuperadas para la ocasión. De Mundo Deportes.